¡La banda de José! ¡Vamos! Para todo corriente La banda de José Musicalizando para vos Para la gente de Mercedes A la gente de Tuita Ingo A la gente de El Federado Las aves cantan al despertar las mañanas Sus melodías van despertarme en la cama Todas las flores no dan su hermoso perfume Todo mi cariño es para entregarte allí junto Allá en la iglesia nos casaremos Y Dios ya sabe que nos queremos Allá en la iglesia nos casaremos Y Dios ya sabe que nos queremos Sigue, sigue, sigue Musicalizando para vos La banda de José Para todo el país Apúrate, venite al paso Que aquí en el paso hallarás calor Vamos a pescar dorado Muy entusiasmado Estaré con vos Apúrate, venite al paso Que aquí en el paso hallarás calor Vamos a pescar dorado Muy entusiasmado Muy entusiasmado Estaré con vos Paso de la patria Ese es mi país Ese es mi país Es orgullo eterno Es mi Taragüí Paso de la patria Ese es mi país Y ese orgullo eterno Es mi Taragüí Sigue, sigue, sigue musicalizando La banda de José Maravoz Para todas las mamis En su día En su día Sigue, sigue musicalizando Cuando te tenga en mis brazos Ya no te dejaré marchar Estarás conmigo Estarás conmigo Estarás conmigo Estarás conmigo Hasta el amanecer Quisiera volver como ayer A tus brazos, a tus brazos Sentir tus caricias Compierre tu voz Hasta el amanecer Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor No te marcharás Haremos el amor Hasta el amanecer Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor No te marcharás Haremos el amor Hasta el amanecer Sigue, sigue musicalizando para vos La banda de José Para todo corriente Y dice Salud Salud enorme para Carlos Villalba Walter Caballero Roxana Guadalupe También para mi mamá Mi padrino Y mi tía María Que me está mirando desde casa Para Dani de Riachuelo Para Félix Arguello Y su señora Para Marita Riola Y su familia También para Carlos Moncho Oscar Y Osvaldo Bábelos De Santa Lucía María Angélica María Angélica se llama Y es hija de empedrado Con esta cancha le dice Que añora a su pueblo amado Y sus fiestas patronales Convoca al señor hallado Y saluda con cariño A su querido empedrado Es de bota del negro Del negro San Valdazar Por eso que el 6 de enero Nunca debe faltar Es de bota del negro Del negro San Valdazar Por eso que el 6 de enero Nunca debe faltar Sigue y sigue musicalizando La banda de José Para la señora Coca Para el barrio Quintana Con todo cariño A los seguidores de la banda Me da el alma que no estés conmigo Que amo en silencio y ese es mi castigo Me duele el alma que no estés conmigo Que amo en silencio y ese es mi castigo Y por las noches lloro en silencio De esta amargura y de este cuello Yo no consigo alma en mis penas Ni el triste llanto por este amor Sigue y sigue y sigue Sigue y sigue La banda de José para todo el país Para la gente de Buenos Aires Para la gente de Buenos Aires Y dice La banda de José para todo el país Para todas las marcas del mundo Quiero estar a tu lado, no teñita mía de mi corazón Quiero acariciar tu cuerpo Quiero acariciar tu cuerpo, besar tus labios, sentir amor Quiero que nunca te olvides Aunque estés tan lejos de mi corazón Yo te entregue en mi vida Poquito a poco te digo mi amor Quiero que siempre Tú me recuerdes Mi norteñita, mi norteñita Cuando te quiero Quiero que siempre Quiero que siempre Quiero que siempre Tú me recuerdes Mi norteñita, mi norteñita Cuando te quiero Sigue y sigue y sigue Musicalizando la banda de José Para mi señora Con todo cariño Feliz día mamá Gracias Al barrio Quintana, che Quiero estar a tu lado, no teñita mía de mi corazón Quiero acariciar tu cuerpo, besar tus labios, sentir amor Quiero que nunca te olvides Aunque estés tan lejos de mi corazón Yo te entregue mi vida Poquito a poco te digo mi amor Quiero que siempre Tú me recuerdes Mi norteñita, mi norteñita Cuando te quiero Quiero que siempre Tú me recuerdes Mi norteñita, mi norteñita Cuando te quiero Para el señor Julio Para el sonido Muchísimas gracias Hermoso, hermoso el sonido compañero Gracias Julio Niña, niña adolescente Todos los días Me muero por vos La mía y pequeña Tan bonita eres Haces sufrir A mi corazón Y tu sonrisa Me lleva alegría Y tu mirada Es quiso de amor Tu rostro Tu rostro tan medio Y tu pelo al viento Hace temblar A mi corazón Ilusión De besarte todos los días Sueño contigo Por las noches Te sueño Que te estoy amando Ilusión Ilusión Tu ilusión 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 Te amo Te amo Te amo Eso